hola amigos muy buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo a la hora en que estén viendo este hermoso vídeo no hoy el tema que hablaremos es acerca de en cuánto tiempo tardan las gallinas en irse al mercado a ver vamos a hablar un poco sobre este tema ya que leí en los comentarios y me pareció muy interesante ya que este canal es para responder dudas para aprender cosas nuevas a diario a ver de las gallinas desde que llegan el primer día de nacido ya las personas que ya ven este canal este con hace tiempo ya conocen que nosotros criamos gallinas desde el primer día de nacido y luego ya esté hasta la venta no hasta el momento de que se vayan al mercado como ustedes pueden observar aquí tenemos estas gallinas tienen dos meses y medio ya hace dos meses y medio llegaron del primer día de nacidos y ya no falta nada para que se van a ver amigos en cuánto tiempo tardan para que se va al mercado eso es en cuestión de que de qué tiempo usted quiere sacarlos por ejemplo nosotros mi plan el plan que nosotros tenemos para eliminar es el para eliminar para sacar para llevar al mercado a estas gallinas es a sacarlo a tres meses y medio más tardar cuatro en nuestro meta es sacar a tres meses y medio lo más antes posible ya que es un proyecto en casa si si por ahora estaríamos en otro lugar de otro ambiente que no sea en un lugar de este urbano este sacaría el proyecto a cinco meses a seis meses cuando ya son una gallina cuando ya están poniendo huevo ya pero nosotros sacamos este a tres meses y medio para las personas que no tienen para que se den cuenta más o menos a qué tamaño llegan a tres meses y medio por acá tengo una gallina que tiene esa edad la única cuestión es que esa gallina se quedó se quedaron porque son demasiados pequeños los demás ya están en el mercado tres meses y medio a ver tres meses y medio más o menos ya como esta gallinita que está acá ya una gallina es grande demasiado grande tres meses medio nosotros sacamos grandes lo que la diferencia de tres meses y medio seis meses no es la edad no es el peso la única diferencia es de que la gallina pone huevo nada más el peso nosotros lo conseguimos a tres meses y medio lo que ustedes si ustedes van a sacar este si ustedes tienen un proyecto en casa tienen que sacar lo más antes posible en la cual si no como ustedes saben tienen vecinos aquí al costado vecinos atrás vecinos adelante y se incomodan la intención es sacar lo más antes posible amigos ahora a tres meses y medio a cuánto están en la venta para que se den cuenta más o menos en nosotros somos de perú el precio ver el precio este de las gallinas de tres meses y medio nosotros estamos vendiendo alrededor de tres de tres de 30 soles a 35 soles en dólares sería 10 dólares 11 dólares por ahí a tres tres meses y medio eso es este a la edad de eso es a la tiempo de a tiempo de de tres meses y medio ahora el precio a cuánto a seis a cinco meses cinco o seis meses el precio es amigos este tener este entre 45 a 50 soles la cual este en dólares sería 15 a 16 17 dólares no en allí nomás por ahí está el precio nosotros este lo que hacemos es intentar sacar este lo más antes posible porque ya saben es un proyecto en casa no voy a buscar aquí una gallina que tiene tres meses y medio porque hay algunos que quedaron a ver si encuentro uno amigos todas estas gallinas en dos meses y medio acá tengo uno que ha crecido siempre hay en las que salen más grande siempre hay en las que salen más grandes y ahorita ya se están empezando a desesperar porque ya es hora de dar de comer a las gallinas lo único que que no me gusta es que se ponen agresivas a ver voy a buscar una de tres meses y medio y amigos ya conseguí tengo a cada dos gallos como ustedes pueden ver este es el gallo de tres meses y medio ya casi cuatro cuatro meses va a cumplir en una semana o sea tendría más de tres meses y medio no como ustedes pueden ver ya está grande ya tiene el porte suficiente lo único que me falta esto se quedan porque no tienen peso acá tengo otro más ustedes pueden darse cuenta imagínense amigos y casi a los tres ya tres meses con tres semanas llegan a este tamaño imagínense cuando ellos llegan a los cinco o seis meses estos crecen demasiado demasiado grande lo único que a mí me gustaría tenerles a todos estos a todos estos de cinco o seis meses lo único que no se puede es el espacio a esta edad y el gallo empieza a cantar canta incomoda esto es lo que nosotros tenemos no miran a llave se nota el tamaño se nota el tamaño y justamente por eso es no por eso es que sacamos a tres meses y medio pero ya nuestro proyecto ya está en nuestro galpón que es fuera del lugar que tenemos está en construcción les voy a poner una foto o un vídeo un vídeo corto pero en el siguiente vídeo será que ya estamos en construcción amigos ahorita no más un poquito estamos este les había dicho que ya nos van a entregar para para este fines la otra semana ya nos van a entregar listo el cerco todo ya vamos a estar buscando vídeos y acá les voy a mostrarles voy a agarrar muy gente a agarrar a este gallo este es gallo y este gallo de ya esos son los gallos que que son que están este que tienen ya va en una semana en una semana y le van a cumplir como ustedes pueden ver amigos el gallo es grande tiene una cresta roja que cuando tiene la cresta roja es porque está bien alimentada eso tienen que aprender un gallo bien alimentado con una cresta roja y el porte no el porte de cómo es y ya por ejemplo estos gallos ya que están aquí amigos yo los voy a tener hasta que tengan cinco meses y el precio cuánto lo vamos a vender ya lo voy a vender a los 45 a 50 soles eso lo voy a vender a esos gallos les voy a vender a esa edad y eso que ellos no son los más grandes ellos son los más pequeños porque siempre en una cámara quedan pequeños y eso son los más pequeños pero ya si te dan cuenta cuando ya tienen esa edad acá tengo una gallina acá hay una gallina les voy a mostrar ya ven también la gallina es grande ya robusta lo único que le falta es poner huevo y las gallinas cuestan siempre más carito o bueno casi igual pero las gallinas siempre se venden más rápido eso es la ventaja entre el gallo y la gallina en el mercado piden siempre más gallinas el gallo también se consume también de consumir se consume pero las gallinas se acaban rapidito ahora sólo tenemos que esperar no este gallo voy a esperar 15 días más y lo voy a vender al precio de 45 soles 50 soles en dólares sería alrededor de 15 16 17 dólares por ahí vamos a ver qué tal está el peso voy a subir con la balanza para ver más o menos qué tal es el peso no esto pero se nota que esto está un poquito más flaco que este este está más gordito tiene un mejor porte esto es tiene el mismo tamaño pero sólo que es un poquito más delgado justamente por eso se quedan porque son los más pequeños por ejemplo acá con los pequeños con estos con todos los 200 que están acá de este tamaño siempre van a quedar pequeñitos por aquí les voy a mostrar a ver acá de todo de esto tienes el más pequeño como pueden ver acá hay un pequeño esos son los que se quedan al final se dan cuenta amigos siempre hay este mira 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 ese gallo que está acá no parece ser el hermano de este de este gallito de este de este rojito de este negrito no parece ser el hermano y tampoco esto pero estos dos tienen la misma edad que esos y justamente en un ambiente más más adelante ya ellos se quedan y esto ya se pueden ir de acá 15 días y se van al mercado casi de este tamaño yo les envío al mercado amigos un poquito más grande a tres meses y medio me salen toditos un poquito más grande que este gallina negra me salen a tres meses y medio ahorita me voy a acercar como ustedes pueden ver ya está grande en 15 días más ya va a estar con un peso excelente para tres meses y medio ahora acerca del peso no el peso como debe ir el peso a los cinco meses llegan a pesar estos gallos llegan a pesar de los cinco meses llegan a pesar alrededor de tres kilos tres kilos doscientos estas gallinas que se van acá en mercado de tres meses llegan a pesar a dos kilos quinientos dos kilos y medio y las hembritas dos kilos trescientos dos kilos doscientos y los gallos ya de dos kilos y medio hacia arriba eso es lo único bueno lo único lo bueno es que todos agarran en peso los que no agarran peso las que nos quedamos para hacerles engordar y ya para que se vayan al mercado ustedes tienen que ver amigos de acuerdo al lugar donde están si las personas consumen este gallinas así que que son más tiernos lo más recomendable es sacarle a una edad más temprano lo más posible darle alimento para que coman lo más rápido posible para que es para que crezcan y en orden lo más rápido pero si ven que el mercado es que las personas prefieren un gallo así como ese que ya tiene cinco meses cinco meses a seis meses lo más recomendable es que tengan sus rellenos hasta esa edad lo único la única desventaja es que si ustedes tienen un vecino que le va a reclamar va a ser un poco complicado pero si tienen un galpón o es como un galpón pueden hacer a ese proyecto ese proyecto pueden hacer ahorita se están desesperando un poco esas gallinas porque ya vamos a darles de comer ellos este lo que tienen que tener en cuenta si no les dan a comer en su hora exacta ellos ya se empiezan a comer sus plumas y es ahí donde se pueden llegar hasta hacer ideas grandes que demoran en curarse y eso es todo por amigos espero que les haya ayudado algo por favor suscríbete si no están suscritos en la parte inferior dice suscribirse nada les va a costar vamos a aprender nuevas cosas ya más adelante vamos a aprender acerca de las gallinas gallas más como ustedes así como yo porque nosotros no sabemos todo porque nadie es perfecto día a día nuevos conocimientos nuevos aprendizajes de estas aves así que por favor les invito a suscribirse y dejar cualquier duda en los comentarios o algo que aporte a este galpón algo que nos ayuden y gracias por todo amigos y nos vemos en el siguiente vídeo chau chau